Hola, ¿qué pasa? ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Vicioso Oh, nueva skin, oh, nueva skin, oh, nueva skin Luego os la enseño más detenidamente Porque quedan 5 segundos para que empiece estos Hunger Games, estoy sola, estoy sola Hoy, así que, bueno, no creo que Vaya muy allá, pero, oh, oh, oh Tengo un hacha, tengo un hacha, oh, vamos a ver Voy a empezar a pegar Hechazos aquí a todo el mundo, a ti, a ti Este en realidad me cae bien Me gusta tu skin, pero voy a matarte Pobrecito, se ha cansado De huir Aparentemente, ay Dios mío que me van a matar a mí Como me vaya para el centro, ay Dios mío Que me van a matar de mí, como me vaya para el centro Ahí hay otro con un hacha Con un hacha Mira, a este le van a esperar según salga Y se, y se Se, se Te voy a matar a ti, porque si no Tú luego me vas a matar a mí, y yo no quiero que tú me mates a mí Cabrón, de mierda Sí, sí, ya puedes saltar, cabrón Ya puedes saltar, joder Al final no le he dado el golpe de gracia a nadie Estos dos creo que son team Pero no tienen una mierda, entonces están huyendo de mí Como, como moscas Como moscas Se ha puesto un casco Y ni tíner, eh, ya puedes correr Te alcanzaré, te alcanzaré Tiene una espada el cabrón Tiene una espada el cabrón de él, ¿sabes? Sí, 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 sí Se perseguiré hasta el fin La, 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 la Muerta Vale, 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 vale ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No, no, no! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Y ese de dónde ha salido? Este chaquetero ¿Dónde estaba? ¡Megacamper! ¡Megacamper! ¡Mírale, mírale, mírale, mírale ¡Mírale! Menudo capullo Infernal Bueno, vamos a jugar otra Ok, pues aquí estamos En el, en el mapa de Pandora ¡Wow! Ese es un esqueleto Como mola su skin Bueno, os voy a enseñar ahora la skin Ahora que puedo Antes de que me muera ¡Oh! Soy un koala muy fucker Soy un koala muy fucker No sé, me, me, me ha molado La skin esta Así que me la he puesto Ya, pa' siempre Pa' mí Va a ser la que me va a marcar Pa' toda la vida Bueno, gente Cuatro segunditos, eh No team Eso es, no team Yo voy sola también A lo puto loco Buah Bueno No había ningún arma No pasa nada Voy a ponerme lo, lo, lo único que tengo Déjame en paz, eh Sí, hombre Vas a matar tú a puñetazos, jipollas De acuerdo Necesitamos encontrar armas Eh, tendría que haber desactivado lo de los truenos Porque no me das O sea, molesta bastante Si puedo ahora Joder, es que por aquí está petado gente Tu eres un tonto el culo que antes me ha pegado puñetazos, ¿no? ¡Uh! Que tiene una espada ¡Uh! Que tiene una espada ¡Uh! Que tiene una espada Que cagada Que cagada Que cagada Obviamente me va a matar Obviamente me va a matar Y no sé ni siquiera si era el mismo Que me había pegado el puñetazo ¡Ay Dios, que viene! ¡Ay Dios, que viene! Está ahí No, se ha ido ya Sí, ahí Bueno Va a venir, ¿sabes? Tú lo sabes Yo lo sé Nada Las fotos que tengo son mejor ¡Uy! Vale gente, perdonad Porque he ido He tenido que ir a coger el teléfono Pero sigo viva O sea, no me han matado Eso sí No tengo nada Me he gastado las flechas de forma inútil Y en fin Bueno Ah, 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 sí Ah, sí Bueno, 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 bueno Si no viene nadie Me pongo las cositas estas Y más o menos Podemos ir tirando ya Llevamos ya bastante armadura Tampoco es que sea La crem de la crem Lo que llevamos No tenemos nada El diamante Absolutamente Pues esto es una iglesia ¡Oh! Ah, de este Uy, joder Todavía me estoy liando un montón Con los controles Porque he estado jugando otras cosas Y claro Se parece en los cojones Vale, aquí hay una mesa de encantamiento ¡Oh! ¡Qué susto! Me he pegado Me pensaba venir alguien Seguro que os ha Os he asustado un montón De forma absurda Vale, voy a ponerme Esto Ok, he reorganizado Un poquito las cosas que tengo Vale El que está más cerca Está por ahí Me indica Que yo no veo a nadie Debe estar bastante lejos Voy a seguir cogiendo cosas Es que la comida está Ah, mira, mira Está ahí, está ahí, está ahí A ver Vamos a ver Deathmatch ya No Mierda No le he podido dar No le he podido dar Vale, vale Empieza la deathmatch Ya Mismo No tengo nada No tengo espada, eh Voy con un hacha Voy con un hacha Porque YOLO Tumaya El sabe Vale Es que Madre mía Bueno No pasa nada No pasa nada He quedado segunda No está mal No está mal Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Es que está bastante complicado Pero bueno Darme un palito para arriba Y nos vemos mañana Aquí En Colabicioso Agur Hey, yo Suscribe to my channel Bitch